¿Cómo ves el futuro a corto plazo del FC Barcelona? Bueno, ¿cómo ves este programa? Paso palabra. La última vez que vimos a Xavi como jugador del Barça, antes de ser entrenador, fue el 6 de junio de 2015. Jugó 13 minutos en la final de Champions que ganó el Barcelona a la Juventus por 3 goles a 1. Nunca más vimos juntos a Xavi, Iniesta y Messi, ganadores de dos Champions entre 2008 y 2011. Pero el Barcelona había formado otro tridente demoledor, Neymar, Suárez y Messi, que ganaron 5 títulos en 2015 a las órdenes de Luis Enrique. Se hablaba de un nuevo ciclo ganador, de la reinvención del mejor Barça, de la superación del tiki-taka con verticalidad. Pero en realidad era el principio del fin. Se inició una imperceptible decadencia con altibajos, de los títulos locales a las sonrojantes derrotas europeas, pero siempre con aura de equipo crepuscular que cobraba más por lo que fue que por lo que era. Una caída sostenida, acelerada con los años y propulsada por gestiones calamitosas, fichajes fallidos a precios desorbitados, maniobras extravagantes de la directiva, el culebrón Messi… Y esta caída sin frenos tiene nombres y apellidos, Josep María Bartomeu y Sandro Roséi. Las detenciones de ambos han aumentado la lista de expresidentes que han tenido problemas policiales, judiciales y carcelarios de algún tipo, derivados a veces de cruentas luchas internas de egos y poder. En los últimos 18 años, todos los presidentes del Barça han salido de la primera junta directiva de Joan Laporta, época marcada por los éxitos deportivos y por los quilombos entre directivos. Por más títulos que ganará el Barcelona, con Guardiola, Luis Enrique, la gestión siguió canibalizada por los choques entre facciones. Ni un año sin problemas internos. Laporta, sucedido por su vicepresidente, que más tarde quiso echarle a los leones, que a su vez era sucedido por el vicepresidente de este y que quiso hacer lo mismo, convierten al Barcelona en una comedia de enredo. Hoy, el Barcelona es noticia debido al caso Negreira, una investigación por presunta corrupción que involucra al exárbitro español, José María Enríquez Negreira, expresidente del Comité Técnico de Árbitros y al FC Barcelona. La agencia tributaria de España descubrió pagos del FC Barcelona a Negreira por un total de 7,3 millones de euros, que presuntamente no obedecían a ningún trabajo real, lo que generó irregularidades en el IVA e IRPF del Barça. Entonces, ¿qué ha pasado? ¿Cómo el nombrado mejor equipo del mundo se autodestruyó en tan pocos años? ¿Cuál fue el papel de Bartomeu y Rossell en todo esto? Esto es una nueva era que nace, que si estamos todos unidos va a ser muy exitosa. Estoy convencido. A parte de revertir la situación económica, deportivamente, que es lo que, bueno, todos queremos, estoy convencido que será exitosa. Hay jugadores jóvenes que piden paso, hay jugadores experimentados que están por la labor de hacer un equipo muy unido, que haya un espíritu de equipo muy fuerte. Están muy motivados. Oye, a mí me lo han dicho los capitanes, que se van a dejar la última gota de sangre para que este proyecto, para que esta nueva era sea un éxito. Alexandre Rosselli Feliu, más conocido como Sandro Rosselli, nació en Barcelona en 1964. Es hijo de Jaume Rosselli, que fue gerente del FC Barcelona durante la presidencia de Agustín Montal en la década de los 70. En su infancia, con 6 años, hizo pruebas para ingresar en las categorías inferiores del FC Barcelona, pero no entró en el filial. Eso sí, llegó a jugar como extremo izquierdo en el Hospitalet, en segunda B, bajo el apodo de El Flecha, por la rapidez con que dicen que corría la banda. También militó en equipos como el San Andreu, el Sants, el Esplugues y en la de la peña barcelonista Coy Blanc. Iba para arquitecto, pero gracias a los consejos de su padre, en el 82 cursó Ciencias Empresariales. Al terminarla, realizó un máster en Administración y Dirección de Empresas en la ESADE Business School de Pedralbes. Es aquí donde aparece el otro protagonista de esta historia. En la ESADE, Rosselli coincide con un tímido Josep María Bartomeu, que provenía de familia de empresarios y que también había estudiado Administración de Empresas. Los entornos cercanos de ellos confirmaron que se hicieron muy buenos amigos. Bartomeu había nacido en el 63, también en Barcelona. Pasó su infancia y juventud en Villanova del Vallés, para más tarde cursar lo que se conoce como el BUP, en la prestigiosa escuela Aula Escola Europea, en Barcelona. Siempre le despertaron interés los deportes, y al igual que Sandro Rosselli, en su juventud se destacó como un gran jugador, pero en este caso de básquet, jugando de base y escolta en las categorías inferiores del Barcelona y del español. También lo hizo en el Mollet y en el Santa Coloma. Los inicios empresariales de ambos son bastante dispares, pero convergen en un mismo punto. El FC Barcelona. Sandro Rosselli empezó en el departamento de exportación de la empresa de perfumes Miurga, con 23 años. Para continuación entrar a formar parte del equipo de marketing internacional del Comité Olímpico de Barcelona 92, en el que desempeñó el puesto de director adjunto. Tras el evento olímpico, continuó ligado al mundo del deporte a través de ILS Sports, una multinacional dedicada al asesoramiento y representación de deportistas de élite. Luego se incorporó como ejecutivo a Nike, empresa de material deportivo, en España y durante cuatro años en Brasil, donde fue el responsable de marketing para España, Portugal y Latinoamérica. Un mes después de finalizar el Mundial de 2002, Rosselli renunció a continuar en Nike e incluso en noviembre de ese año rechazó la oferta para dirigir la nueva división mundial de fútbol que la marca tenía previsto radicar en Barcelona. Regresó a España para trabajar durante un tiempo como consultor externo de Nike y otras empresas. Y en ese mismo año, el 2002, fundó la empresa de mercadotecnia deportiva BSM, Bonus Sport Marketing, en la que ocupó el puesto de director general. Entre los clientes de esta empresa se encontraban potencias como el gobierno de Qatar, Damm, Audi, McDonald's, Electrolux o San Miguel. Paralelamente, la trayectoria de Bartomeu como empresario era bien distinta. Los inicios profesionales de este estaban ligados a los negocios familiares. Trabajó, y creo que todavía lo hace, en la empresa Adelte Group, fundada por su abuelo, que se ocupa del diseño y la producción de pasarelas para embarcaciones en terminales portuarias y aeroportuarias. Y también forma parte del equipo Facility Service, que es un conglomerado de compañías dedicadas al mantenimiento integral de edificios, de equipos de electromecánica y de transporte aéreo. Pero todo esto cambiaría en 2003. En la ciudad Condal se llevaba años cocinando una inestabilidad deportiva provocada en gran parte por las decisiones del entonces presidente del Barça, Joan Gaspart. Este había llegado a la presidencia tres años antes de que José Luis Núñez demitiese por el caso Figo. El luso estaba descontento con la junta directiva y entre su agente y Florentino Pérez le convencieron para que firmara por el Real Madrid. La campaña 2002-2003 fue, en lo deportivo, muy floja. Se destituyó a Van Gaal en enero y fue sustituido por Radomir Antic. Además, acabaron la temporada en sexta posición. Lo cierto es que esta etapa se recuerda como una de las más negras de la historia reciente del Barcelona. La inversión en dos años ascendía a casi 200 millones de euros gracias a fichajes que no acabaron de funcionar, tales como Dutrouil, Petit, Overmars, Saviola, Rockenbach, Patrick Anderson, Cristian Ball o Bonanno, entre otros. Los malos resultados y la tensión social provocaron la dimisión de Joan Gaspart en el mes de febrero y la convocatoria de elecciones para el mes de junio. Para estas elecciones se presentaron Lluís Bassat, Jordi Mayor, Josep María Rovira, Josep María Minguella, Jaume Yauradó y un por entonces joven expolítico y abogado, Joan Laporta. Con tan solo 40 años, era el más joven de los seis candidatos a la presidencia, que además se presentaban como las más concurridas y las de mayor participación de la historia del club hasta ese momento. La puerta llegaba junto a una generación de dirigentes jóvenes y dinámicos entre los que se encontraba Sandro Rosé y Josep María Bartomeu, que venía de la mano de Sandro por haber coincidido en la ESADE, entre muchos otros directivos. La promesa electoral de su candidatura era la incorporación de David Beckham. De hecho, el Manchester United ya había anunciado un acuerdo con ellos para el traspaso. El futbolista inglés no solo no llegó al Camp Nou, sino que acabaría fichando por el Real Madrid, pero fueron capaces de traer al Barça al brasileño Ronaldinho, ganándole la mano a los entonces todopoderosos Real Madrid y Manchester United. Las encuestas daban como favorito a Luis Basat, pero la candidatura de Laporta, mucho más fresca y joven ante las otras candidaturas de presidentes que rondaban los 60 años, acabaron dándole la victoria, convirtiéndose en el cuarto presidente más joven de la historia del club. Joan y su equipo arrastraron en las elecciones de 2003 con un apoyo de 27.000 socios, lo que representaba un 52% total de los votantes, obteniendo más votos que en su día Núñez en 1989, siendo en ese momento el candidato más votado de la historia del Barça. Laporta llegaba al Camp Nou para reemplazar a Enric Reina, presidente interino después de que Joan Gaspar dimitiese en febrero de 2003. Con Laporta se generó un auténtico revulsivo a la entidad. Se puso en circulación la expresión del círculo virtuoso, que trataba de fortalecer al club económica y socialmente para hacer posible un equipo deportivamente ganador que realimentara la dimensión social. Su mano derecha sería Sandro Rosé, que ocuparía la vicepresidencia y se encargaría de negociar con el Manchester United y el PSG los fichajes de Beckham y posteriormente Ronaldinho. Cuentan las crónicas de la época que con el brasileño mantenía una gran amistad después de su paso por Nike. Como secretario técnico nombró a Chiqui Bechiristein. Por contra, Bartomeu entró en la junta directiva como vocal y responsable de las secciones de baloncesto, balonmano y hockey. Laporta no pudo cumplir con su promesa de fichar a David Beckham, pero reconstruyó la plantilla incorporando a jugadores como Cuaresma, Rafa Márquez o el ansiado Ronaldinho, y con Fran Reijard como entrenador tras el cese de Radomir Antic. Con la firme determinación de darle la vuelta al club como un calcetín, se encontraron con una desagradable sorpresa en la primera reunión directiva celebrada en la sala de juntas. Descubrieron micrófonos escondidos. Los primeros meses del nuevo equipo directivo no fueron fáciles, porque una de las primeras medidas que se adoptaron fue acabar con las prebendas con las que gozaban los grupos violentos. Fueron expulsados del Camp Nou, y estos amenazaron de muerte al nuevo presidente. Por otro lado, parecía que la relación entre Laporta y Rosé iba viento en popa. En la segunda temporada de mandato, la 0405, se inició un distanciamiento. Rosé y discrepaban muchas decisiones deportivas, pero lo que peor llevaba era ver cómo Laporta hacía más caso de los consejos de Johan Cruyff que de los suyos. A mediados de ese año, el divorcio era total. Esto provocó una dimisión dentro de la junta directiva de Johan Laporta y la primera crisis grave de su mandato. Durante esa misma temporada, surgieron también discrepancias con Bartomeu, debido a los cambios impulsados por el presidente y sus directivos afines. Un cruce de disputas provocó que en marzo Laporta reelevara de sus funciones a Bartomeu. Cuatro meses más tarde, al finalizar la temporada, cuatro directivos presentaron su dimisión. Jordi Mones, Jordi Moish y nuestros dos protagonistas, Sandro Rosé y Josep María Bartomeu. Deportivamente, se alcanzó el éxito con Raijan en el banquillo. Se ganaron dos ligas, dos Supercopas y una Champions, pero a partir de 2007 volvió la sequía de títulos. En aquel entonces, Rosé, ya fuera de su cargo en la directiva del Barça, decidió aprovechar su tiempo para lanzar su nuevo libro titulado Bienvenido al Mundo Real. Aunque se vendía como un libro de marketing, la realidad era que más del 50% de su contenido se centraba en repasar su polémico paso como vicepresidente del club, ofreciendo su particular versión sobre los hechos que llevaron a su dimisión, y el distanciamiento con otros miembros de la directiva. En su obra literaria, Rosé profundizaba sobre el momento en el que percibió un cambio en la actitud de Joan Laporta. Durante aquellos meses, se dio cuenta de que el líder que siempre destacaba los éxitos en plural y parecía escuchar a todos los miembros de su equipo antes de tomar decisiones, no era tan afable como aparentaba. En su relato, Rosé desgranaba cómo fue su proceso de darse cuenta de esta situación y cómo esto afectó a su rol como vicepresidente del Barça. También, en el libro, Rosé ahondaba en la influencia de Johan Cruyff en la directiva del Barça, asegurando que su figura estaba presente en todo momento detrás de Chiqui y Laporta. En este, Rosé también mencionaba que en el club se referían a Cruyff como el maestro, y que él mismo lo citaba como la amenaza fantasma. El autor no se mordía la lengua al acusar a Cruyff de falta de ética, coherencia y oportunidad en alguno de los artículos de opinión que publicaba en La Vanguardia. Rosé también afirmaba que junto con Begiristein, Cruyff impuso un sistema de juego que no funcionaba para Rijkaard, quien tuvo que cambiar de estrategia cuando se dio cuenta de que estaba a punto de ser destituido del club. Las temporadas 2006-2007 y 2007-2008 se caracterizaron por un bajo rendimiento deportivo que provocó un descontento generalizado entre los socios del Barça. La situación se agravó hasta tal punto que se presentó una moción de censura, que fue públicamente alentada por Sandro Rosé. La votación de dicha moción se celebró en julio de 2008, pero no se alcanzó el 66.6% necesario para convocar nuevas elecciones. Este resultado no fue suficiente para contentar a Rosé, quien continuó trabajando en la sombra para lograr su objetivo de acceder a la presidencia del club. A pesar de la moción de censura presentada contra él, Laporta logró mantenerse en la presidencia del Barça. Y es que nadie podía imaginarse lo que estaba por llegar. De la mano de Pep Guardiola, el Barcelona consiguió lo que nadie había logrado antes en casi 150 años de historia de fútbol. Conquistar la Liga, la Copa del Rey, la Supercopa de España, la Supercopa de Europa, el Mundial de Clubes y la Champions League en el mismo año. Este hito histórico también sería igualado posteriormente por el Bayern de Múnich. Los logros alcanzados por el equipo de Guardiola, basados en un proyecto de cantera y en fichajes inteligentes, elevaron al Barça la categoría de leyenda y reforzaron su posición como uno de los equipos más grandes del mundo. Pero el mejor momento del club no podía esconder las turbulencias que se palpaban en la junta directiva. A pesar de los éxitos, 8 de los 17 directivos que formaban parte de la junta directiva acabaron dimitiendo, también forzados por la moción de censura. Todo siguió igual hasta 2010, que terminó el mandato de Laporta. Volvían las elecciones acá en Barça. Sandro Rosé presentó su precandidatura a la presidencia del FC Barcelona el 18 de mayo de 2010. Y, finalmente, el 13 de junio del mismo año, los socios del club le otorgaron su confianza al darle el mayor número de votos conseguido nunca por ningún aspirante a la presidencia. 35.000 votos, lo que representó un 61.35% del total. Rosé tomó posesión del cargo el 1 de julio de ese mismo año. Y, poco después, anunció la venta de su empresa especializada de marketing deportivo Bonus Sports Marketing a la Academia Aspire de Qatar, una multinacional de origen saudí. De esta manera, evitaba cualquier posible conflicto de intereses deportivos. La venta de su empresa se acordó por un valor de 165 millones de euros a la entidad catalana, un dato importante que tendría consecuencias en el futuro. Uno de sus primeros cambios en la entidad fue cargarse a Chiqui Bejeristein para poner a Andoni Zubizarreta como director técnico. Decidió incorporar a su directiva a varios de los directivos que le acompañaron en el pasado y nombró a Josep María Bartomeu como vicepresidente. Durante su mandato, denunció irregularidades económicas de la presidencia anterior y tomó medidas drásticas, como despedir a José Ramón Alex Sanko, encargado del fútbol base y hombre de confianza de Laporta, así como prescindir de Johan Cruyff, a quien consideraba sin función real en el club al no existir el cargo de presidente de honor. Las decisiones de Rosé marcaron una ruptura con la gestión de Laporta, recuperando una parcela vendida por este en la ciudad deportiva de San Juan de Espí y cambiando el nombre del filial del club de Barça Athletic, nombre impuesto en la era Laporta, a Barça B. En septiembre de 2010 fue nombrado vicepresidente de la Asociación de Clubes Europeos, la ECA, una asociación que nació en 2008 a propuesta de los principales equipos de fútbol, que querían unir fuerzas para velar sus intereses frente a la UEFA y la FIFA. Se mantuvo como técnico Peu Guardiola, que abandonó el club al finalizar la temporada 2011-2012, mostrando públicamente su descontento con la directiva del Barça. El tècnico denuncia una campaña de la directiva del Barça contra él. La delicada situación económica que atravesaba el club cuando relevó a Laporta forzaron una austeridad en las cuentas del club, incluyendo limitaciones en los fichajes y la contratación de publicidad en la camiseta. Esta mañana el Barça ha presentado de manera oficial el acuerdo con Qatar Airways. Durante su discurso inicial, Sandro Rossell ha querido explicar qué es lo que une al Barça con la aerolínea catarí. En Qatar Airways el que ens uneix sobretot es la recerca de l'excelencia. Una vez aclarado, Rossell también ha querido remarcar que Qatar Airways... También patrocina a la economía de la ciudad de Barcelona y de Cataluña. Un beneficio generalizado fruto de un patrocinio que, además de la camiseta, también tendrá presencia en otros ámbitos del club. Trobemos a la façana del Cap Nou una publicidad muy importante de Qatar Airways. Dentro de los seients de la estadio también se incorporará el logo de Qatar Airways y también habrá un racón dentro del museo específico para Qatar Airways. Queda claro, la relación Barça-Qatar no se ciñe solo la camiseta. Durante el discurso del director ejecutivo de la aerolínea hemos podido ver a un Rossell muy interesado en sus explicaciones hasta el punto de revisar, boquiabierto, los gráficos presentados. En ese contexto, en 2011 se anunció un acuerdo de sponsorización con Qatar Foundation, una empresa perteneciente a conglomerado Qatar Sports Investments, por un monto de 165 millones de euros por 6 temporadas, que incluía la exhibición del logotipo de Qatar Foundation y, posteriormente, el de la aerolínea Qatar Airways, ambas vinculadas al QSI. Las cifras manejadas en este acuerdo eran astronómicas. Y curiosamente, y no he visto muchas referencias a esto, pero es que es la misma cantidad por la que meses antes había vendido su empresa, Bonus Sport Marketing y, curiosamente, a la Academia Aspire, que es precisamente de Qatar. Joder, esto parece obra del mismísimo Marty Burt. Y es que años más tarde, en 2017, se descubrió que la realidad, documentada en el registro mercantil de Barcelona, fue otra muy distinta. Rossell constó como administrador único de BSM hasta el 6 de junio de 2011, fecha en la que pasó a manos de Shahe Ohanesian, acusado de ser el testaferro del expresidente azulgrana. Estos dos también se conocieron en la ISADE, y era padrino de una de las hijas de Rossell, que cosas. Pero los expertos en delitos económicos de la Guardia Civil consideraron que la fuerte apuesta que hizo Rossell al elegir a la empresa qatarí tenían como objetivo disparar los ingresos de sus negocios privados. Los investigadores destacaron que el contrato de sponsorización obligaba a toda la plantilla del primer equipo a viajar cuatro días a Qatar inmediatamente después de finalizar la temporada, con el fin de realizar entrenamientos y apariciones promocionales afines. También se incluyeron cláusulas que forzaban al Barça a ceder recursos para aumentar el valor de la marca Aspire. Esas estipulaciones operaban en múltiples sentidos. Por ejemplo, uno de los puntos del acuerdo establecía que cuatro equipos juveniles del Barcelona se desplazarían a la Academia Deportiva Aspire cada temporada para jugar dos partidos. En otro punto del contrato, el Barça ofrecía oportunidades de entrenamiento a los equipos de fútbol Aspire en Cataluña. Asimismo, el Barça pactó que, siempre que los calendarios lo permitieran, se organizarían un entrenamiento de invierno con la plantilla del primer equipo del FC Barcelona en Aspire, Qatar. Y lo cierto es que no he podido encontrar si esto sigue judicialmente en marcha o ya está archivado. Es muy complicado encontrar información de una causa concreta cuando se amontonan tantas causas. Casi todo se ha sabido tiempo después. Otra de las cosas que no encajó bien el aficionado fue la gestión de la renovación da Vidal. Rossell prometió la renovación al francés cuando éste estaba enfermo, pero después hecho atrás, algo que no dejó en muy buen lugar al club. Aunque el verdadero escándalo con a Vidal sería otro. Las escuchas a Sandro Rossell desvelan la compra de un hígado ilegal para Vidal. Es la noticia que publica el confidencial en su portada. Son, efectivamente, conversaciones textuales, transcritas que hemos reproducido hoy en el confidencial donde Sandro Rossell y un interlocutor desconocido admiten de forma explícita la compra de un hígado para Vidal. Según este diario, la Guardia Civil y la Policía Nacional interceptaron al menos cuatro llamadas telefónicas relacionadas con este caso. Al ser escuchadas, fueron remitidas a la jueza que investiga Rossell por blanqueo de capitales. Y ante la gravedad del asunto, se decidió abrir una causa independiente. Consideran que los hechos son muy graves, las conversaciones y las afirmaciones son muy concluyentes y deciden dar traslado mediante dos oficios distintos a la Audiencia Nacional. Todo habría sucedido en un diálogo entre el expresidente y un interlocutor desconocido. Como relata el confidencial, los hechos descubiertos podrían ser constitutivos de un presunto delito de lesiones por tráfico de órganos. Además de las conversaciones telefónicas, se deduciría, según el portal, que la donación de su primo no fue real. Yo he recibido una parte ligada de mi primo, y gracias a él estamos aquí, estamos vivos. De cualquier forma, Sandro Rossell estaba a punto de hacer el movimiento que le costaría al puesto. Empecemos por el principio. La dimisión de Rossell pivota alrededor de un hombre, una persona, quizás desconocida para aquellos que no están tan metidos en la órbita blaugrana. Su nombre es Jordi Cases. Este farmacéutico dolesa acababa de firmar una hipoteca a mediados de los 90 junto a la que era su esposa. La convivencia no era muy buena, y pronto empezaron a surgir los problemas maritales. Se divorciaron en el 96, justo antes de que Núñez, por mediación de su vicepresidente Joan Gaspar, pusiera fin a la era Johan Cruyff. Bobby Robson le sucedería en el cargo. La temporada que el entrenador británico dirigió al Barça estuvo marcada por la presencia en el equipo del jugador brasileño Ronaldo Nazario, que durante aquella campaña hizo las delicias de los aficionados y contribuyó decisivamente a la consecución de la Recopa de Europa, la Copa y la Supercopa de España. Pero no nos desviemos del relato. La destitución de Johan Cruyff, una leyenda del Barça por parte de Núñez, y los problemas sentimentales que estaba atravesando Jordi Cases le brindaron el tiempo y la motivación necesarios para hacerse socio del club y así tener derecho a votar en las elecciones presidenciales, y, en última instancia, contribuir a la salida de Núñez del cargo. De hecho, fue entonces cuando creó su primera plataforma barcelonista, la efímera Amix de la Pedrera. El experimento murió con Bangal, el trabajo en la farmacia aumentó y empezó a gozar de menos tiempo libre. Pasarían casi 15 años hasta que volviese a la carga. Pero volvamos a Sandro y al 2013. Sandro era un presidente ambicioso, necesitaba un golpe de efecto y sabía que urgía un fichaje para acabar de meterse a la afición en el bolsillo. A estas alturas, había cerrado los fichajes de Adriano Correia, Mascherano, Cés Fábregas, Alexis Sánchez, Song y de Jordi Alba. Pero ansiaba una estrella para su proyecto. Lo que quizá no esperaba Sandro es que el fichaje de esa estrella acabaría por enterrarlo. Neymar da Silva Santos Jr. Gracias a su pasado en Nike y a la relación que mantenía con la confederación brasileña, Sandro conocía a la perfección el mercado de Brasil y mantenía muy buenas amistades en el país sudamericano. Como ya hizo con Ronaldinho, Rossell convenció a Neymar, entonces pretendido por muchos clubes, entre ellos el Real Madrid, para que solo aceptase jugar en el Barcelona. Se hablaba entonces de la existencia de un precontrato entre Neymar y el Barcelona en el que se habrían adelantado 10 millones para cerrar el trato. La madrugada del 26 de mayo de 2013 era el día. En la web del club se hacía oficial el fichaje. Los números que se publicaron entonces fueron los siguientes. Según los medios de comunicación, aquel día de mayo de 2013, el fichaje de Neymar se había cerrado en torno a los 57 millones de euros por 5 temporadas. El reparto se explicaba así. 10 millones que ya se habían pagado anteriormente para convencer al jugador. 33 millones para el Santos, más 5 en variables. Aunque después el Santos dijo que solo percibió 17 millones. Y 9 para los agentes que habían mediado en la operación. Estos agentes fueron Wagner Ribeiro, André Curi y Marquinhos Malaquías. Y te preguntarás, ¿quiénes eran estos tres? Pues Wagner Ribeiro es un poderoso agente FIFA en Sudamérica, quien construyó su imperio al descubrir a François Aldo Senada Sousa en el equipo de las categorías inferiores del 15º João de Brasil. Compró sus derechos de imagen y lo vendió al Sao Paulo por 10 veces el precio que pagó por ellos. Ribeiro se consolidó aún más en la industria del fútbol con el traspaso de jugadores de renombre como Kaká al Milan, Lucas Moura al PSG y Robinho al Real Madrid. Por otro lado, André Curi, un ex ejecutivo de Nike, es el hombre de confianza de Rossell en Sudamérica y actuaba como agente del Barcelona. Su papel era el de arropar a Neymar y a su familia en todo momento. Sin embargo, ha sido una de las personas más oscuras en cuanto al cobro de comisiones por fichajes en el club, debido a la gran cantidad de jugadores brasileños que han sido fichados tanto para el primer equipo como para el Barça B. Y finalmente, Marquinhos Malaquías era un colaborador de Curi. Lo curioso es que ambos trabajaban en la empresa Traffic, la cual antes había realizado los traspasos de Key Risson y Enrique al Barcelona por un monto total de 36 millones de euros. Lo noticioso de todo esto es que Rossell, al entrar como presidente del Barça, denunció irregularidades económicas en la caja fuerte del club en el ejercicio 2009-2010, último en la presidencia de Joan Laporta, y que precisamente era por tratar con esta empresa, Traffic, que se dedicaba a la compra-venta de derechos de jugadores, por el fichaje de estos dos jugadores más concretamente. Como dijo Josep María Minguella, candidato a la vicepresidencia del Barcelona, en la candidatura de Santi Salvat, los fichajes de Key Risson y Enrique Roza en la malversación. Todo esto es bastante loco, pero creo que esto daría para otro vídeo, así que continuamos. Una denuncia anónima llevó a la FIFA a investigar la contratación de 33 jugadores menores de 18 años que llegaron a la Masía a partir de 2009. El Tribunal de Arbitraje del Deporte confirmó en diciembre de 2014 la sanción de dos periodos sin fichar impuesta al Barcelona por la FIFA debido a irregularidades en la contratación de menores. Aunque inicialmente la sanción debía aplicarse en el mercado del verano de 2014 y en el de invierno de 2015, el Barcelona logró que la FIFA suspendiera la sanción provisionalmente en abril de 2014. Esto permitió al club catalán realizar la mayor inversión en fichajes en su historia hasta ese momento, con una inversión de 157 millones de euros en 8 jugadores, incluyendo a Ter Stegen, Claudio Bravo, Rakitic, Luis Suárez, Mathieu y Vermaelen. Después de esto pasaron año y medio sin poder hacer fichajes. Pero recojamos el hilo y volvamos a la historia de Jordi Cases, hasta ahora un socio de a pie del Barcelona con cierta ben activista. A estas alturas, en 2013, Jordi ya había creado y cerrado varias plataformas en contra de las decisiones tomadas por el Barça. Una de ellas fue Consulta Qatar, la cual fundó junto a otros socios y amigos para protestar por el cambio de UNICEF por Qatar Foundation impulsado por Sandro Rosé. A pesar de no lograr su objetivo, Jordi no se dio por vencido. Un año después del fichaje de Neymar, Jordi quería saber cómo se había llevado a cabo el traspaso, el cual supuso una inversión total, como os decía, de 57.1 millones de euros al club. Este precio aumentó en 2 millones más después de que el brasileño quedara tercero en la edición de Balón de Ole de 2015, elevando el costo total a 59.1 millones de euros. Sin embargo, la justicia española detectó, tras la denuncia de Jordi Cases, el pago de 40 millones de euros al padre de Neymar, de los cuales 10 millones fueron oficiales y se pagaron en 2011. Pero otros 30 millones se abonaron en 2013, cuando el jugador aún tenía contrato con el Santos y compartía los derechos federativos. Este hecho destapó una serie de investigaciones que se conocieron como el caso Neymar, y que indagaron en el fraude fiscal en el pago de esta suma, así como en las razones detrás de este movimiento de dinero. El fichaje del jugador no solo incluía el pago de la transferencia, sino también primas, comisiones, contratos con las empresas del padre y donaciones finales, lo que elevó el monto total a 163 millones de euros. Durante el mandato de Rossell en el Barcelona, el equipo logró conquistar dos ligas, una Copa del Rey, tres Supercopas de España, una Champions, una Supercopa de Europa y un Mundial de Clubes. El 23 de 2014, Sandro Rossell renunciaba a su cargo por la admisión a trámite del juez Ruth de la querella por apropiación indebida en modalidad de distracción y por simulación contractual en el traspaso de Neymar. En los últimos días, además, una injusta y temeraria acusación de apropiación indebida ha desembocado en una querella contra mí en la Audiencia Nacional. Desde el primer momento he dicho que el fichaje de Neymar es correcto y que la contratación ha provocado la desesperación y la envidia de algunos de nuestros adversarios. Rossell tomaba esta decisión después de las presiones recibidas y con la intención de no dañar la imagen del club, pues que había la posibilidad de que el caso Neymar pudiese acabar en juicio. Y con su imputación. Con la dimisión de Rossell, el hasta entonces vicepresidente deportivo Josep María Bartomeu asumió la presidencia del club hasta el final del mandato en junio de 2016, momento en que se convocarían elecciones. Lo sorprendente fue que, aunque Rossell estaba en riesgo de imputación como presidente del Barça, Bartomeu también lo estaba, y sin embargo, actuaba como si el caso no tuviera nada que ver con él. Lo más preocupante es que los socios del Barça lo permitieron. Durante el mandato interino de Bartomeu, podemos decir que no hubo grandes sobresaltos. Su única decisión importante en ese periodo fue reemplazar a Gerardo Tata Martino, quien solo había ganado la Supercopa de España por Luis Enrique. Y es que nadie se imaginaba lo que iba a ocurrir. Gracias al equipo, gracias al staff técnico, gracias a la autillería, al doctor, al fisio, a toda la afición, a toda la directiva y a Kevin Roldán. Contigo empezó todo. Un Barcelona al que se le estaban pudiendo las entrañas en su junta lograba, de la mano de Luis Enrique, el segundo triplete de la historia del Barça, justamente con las elecciones a la vuelta de la esquina. En estas elecciones se presentaron Josep María Bartomeu, Agustí Benedito, Toni Freixa y Joan Laporta. El triplete pesaba demasiado y finalmente Josep María Bartomeu fue elegido como el cuadragésimo presidente de la entidad azulgrana. El candidato arrasó en las urnas, acumulando el 54.63% de los votos frente al 33% de Joan Laporta. La participación en dicha edición resultó notable, con un 43% de los socios, aunque inferior a los dos comicios anteriores. Bartomeu resultó de esa manera el tercer presidente con más votos absolutos en unas elecciones del Barça hasta la fecha. Solo obtuvieron un mayor número Laporta en 2003 y en 2021 y Josei en 2010. Como presidente electo, esta vez sí que hizo cambios en el organigrama del club, pero no alteró demasiado la dirección que había heredado de Josei. Eso sí, Bartomeu y su directivo se empezaron a encadenar un error tras otro. Antes de las elecciones, la anterior junta con el propio Bartomeu al frente había dejado cerrado un acuerdo con Qatar para el patrocinio de la camiseta. En valentonado por la Champions del triplete, Bartomeu quiso renegociar el acuerdo y sacar más dinero, pero no tuvo en cuenta una cosa, que él no era Sandro Josei. Y lo cierto es que a Bartomeu ni lo recibieron en Doha. Y lo peor de todo, que se rompió la relación y la complicidad con Qatar. Una ruptura que, como se verá dos años después, resultaría fatal. Pero mientras, en los terrenos de juego, durante la temporada 2015-2016, el equipo de Luis Enrique seguía lo suyo ganando su quinta Supercopa de Europa tras vencer al Sevilla. Su tercer mundial de clubes tras ganar 3-0 al River Plate en la final. Su vigésimo cuarto título de liga tras ganar en la última jornada al Granada. Y también salzó con la Copa del Rey, ganando al Athletic Club de Bilbao por 1-3 con doblete de Messi. En verano de 2016, el Barcelona, a nivel institucional, se reescrebrajaba y se producía un hecho histórico en sus casi 120 años de vida. Se declaraba culpable. Alcanzó un acuerdo salomónico en el caso Neymar, exonerando de toda culpa al jugador, al presidente del Barcelona, Sandro Josei, en el momento del fichaje, y al vicepresidente de entonces, Josep Maria Bartomeu, que ahora era presidente. El Barcelona como institución se declaró culpable de dos delitos contra la agencia tributaria, y asumió toda responsabilidad pagando una multa de 5 millones y medio de euros. Además, el mencionado pacto entre club y fiscalía determinó que estos 40 millones habían sido en concepto de sueldo encubierto, según el autojudicial emitido en su momento. Paralelamente a la instrucción del caso Neymar 1, Diess, propietaria del 40% de los derechos federativos de Neymar mientras era jugador del Santos, presentó una demanda por estafa al sentirse engañada al percibir que ambos clubes, Santos y Barcelona, pactaron extraoficialmente un precio para rebajar la percentual a Diess, que finalmente fue de 6.8 millones de euros. El 40% de los 17.1 millones pagados inicialmente al Santos, los otros 40 los ingresó directamente su padre tal y como él mismo emitió su momento, además de la respectiva comisión de dos después de que Neymar acabara tercero en el Balón de Oro. Y esto es lo que se conoce como el caso Neymar 2. Así, el caso Neymar 2 se archivó al ser estos 40 millones sueldo y no precio de traspaso tal y como dictamina el caso Neymar 1. Sin embargo, luego la fiscalía solicitó, a instancias del Diess, la reapertura del caso tras recibir que ese pago de 40 millones había tenido un impacto directo en el mercado, pues impidió a cualquier otro club negociar con el Santos o con el jugador. Igualmente, en el plano deportivo, la siguiente temporada sería el último año de Luis Enrique al frente del club. El equipo ganó la Supercopa de España y la Copa del Rey, pero en la Liga de Campeones quedó eliminado en cuartos de final por la Juventus, por un global de 3-0. Coincidiendo con la reapertura del caso Neymar 2, Sandro Rosé fue acusado de presunto blanqueo de capitales y pertenencia a organización criminal, por lo que fue detenido por la Guardia Civil. El 25 de mayo de 2017, Rosé fue encarcelado en la prisión de Soto del Real de manera preventiva. Paralelamente, y no olvidemos que Bartomeu era vicepresidente cuando el caso Neymar 1 y 2 se daban, Bartomeu presentaba un recurso de defensa de 46 páginas ante la Audiencia Nacional. Expresaba que no tenía nada que ver con los posibles delitos que se hubiesen cometido en el fichaje de Neymar. En dicho escrito, Bartomeu negaba haber cometido los delitos de corrupción entre particulares y estafa, de los que estaba acusado y recalcaba que no intervino en los contratos pese a que su firma figuraba en uno de ellos. Él insistía en señalar a Sandro Rosé como máximo responsable. La audiencia acabó rechazando el recurso de defensa de Bartomeu y más tarde lo citaría a declarar. A nivel deportivo, Bartomeu no supo gestionar la Champions de Berlín para ir renovando al equipo. A su vez, el presidente iba renovando a lo grande con fichas fuera de mercado a jugadores como Jordi Alba, Busquets, Umtiti, Piqué o Suárez. La masa salarial se ponía por las nubes. Pero todavía faltaba la guinda del pastel, esa que provocaría una cadena de malas decisiones que acabarían de hundir al club. El delantero brasileño abandonaba el Barcelona en agosto de 2017, donde había jugado las últimas cuatro temporadas y había ganado 10 títulos, y se incorporaba a la disciplina del equipo francés, que había abonado su cláusula de rescisión, 222 millones de euros. Neymar acabó aceptando la descomunal oferta económica del PSG, que incluía una prima de 100 millones de euros de traspaso y un sueldo anual neto de 30 millones. Se convertía, de esta manera, en el fichaje más caro de la historia del fútbol. Y aquí está lo que muchos llaman el punto de inflexión del declive del Barça. Bartomeu y su directiva no supieron ver este movimiento, y se quedaron sin uno de sus mejores jugadores del mundo de la noche a la mañana. Y entró en caja un dineral, pero según llegaba, por una puerta salía por otra. Y los recambios del brasileño, Dembélé, que lo ficharon por 135 millones, y Coutinho, que costó 160 millones de euros, fueron un fiasco y una inversión ruinosa. Además, más tarde, llegarían Griezmann desde el Atlético de Madrid, sumando un desembolso entre los tres jugadores de 415 millones de euros. Y ninguno de los tres logró llenar el vacío que dejó Neymar con su marcha al PSG. Le siguieron nombres como el de Malcom, que costó 41 millones, y que fue una sombra en el Camp Nou. Paulinho, que costó 40 millones, que era un buen jugador, pero fue un visto y no visto. André Gómez, que costó 37 millones y resultó ser un auténtico desastre. Arda Turán, que costó 34 millones, Arthur, 31 millones, Paco Alcácer, 30 millones, o Neto, 26 millones. La lista la completaban otros nombres como Lenglet, Denis Suárez, Deulofeu, Jerry Mina, Marlon o Semedo. Uno de los casos más recordados fue el de Douglas Pereira, lateral derecho brasileño por el cual el Barça pagó 4 millones de euros. Y los días previos al fichaje en Brasil llegaron a pensar que todo era una broma, pues para la prensa local era una locura que un club del nivel Barça fuera a fichar a Douglas. Y como intuyeron en Brasil, Douglas resultó ser un auténtico desastre, sin nivel para jugar en el Barça. El equipo se encontraba cada vez más debilitado, mientras el Real Madrid, para mayor humillación, ganaba tres Champions seguidas. El descontrol deportivo por parte de Bartomeu era tal que cambiaba cada año su secretario técnico o director deportivo, lo que generó un barco a la deriva sin un proyecto definido. Luego llegaron los ridículos ante Roma, Turín, Liverpool y la derrota frente al Bayern. El Barça pasó de ser el mejor equipo del mundo a simplemente uno más. El Prusés tampoco ayudó al presidente, ya que se mostró muy tibio a la hora de ayudar al independentismo, a diferencia de lo que hicieron Laporta o Rossell. Esta actitud creó numerosos enemigos en Cataluña, y disputar el partido frente a las palmas a puerta vacía el día del referéndum aumentó aún más su lista de enemigos. Y el caso Neymar II todavía coleando, reabierto y pendiente de resolución. Después de que el juez aceptara trámite y reabrir el caso Neymar II, llegó el turno de la Fiscalía y la acusación particular, Dís, para que formularan sus peticiones de pena para los culpables, y la Fiscalía solicitó inicialmente dos años de cárcel para el jugador, además de su inhabilitación y cinco años de cárcel para Rossell, y reclamó 8.4 millones de euros al Barcelona, y otros siete al Santos. El Barcelona, sorprendido al entender que Dís no puede reclamar más por el precio del traspaso, defendió su postura, y a día de hoy arma una defensa en consecuencia. Es una historia que lleva en marcha casi ocho años. En aquella ocasión evitó el juicio y males mayores, aunque el expresidente Joan Laporta intentara evitar el pacto e ir a juicio tras imponer un recurso para que el club no fuera el único responsable, algo que la Fiscalía ya descartó. Igualmente, en diciembre de 2022, la sección sexta de la Audiencia de Barcelona absolvió a Neymar da Silva, Sandro Rosé y José María Bartomeu de los delitos de corrupción entre particulares y estafa en el fichaje del jugador brasileño por el Barcelona. Donde sí que tuvo la razón el Barcelona es en el caso Neymar 3. Esto es como las películas de The Fast and the Furious. Que se refiere a la demanda interpuesta por el jugador al club en agosto de 2017. El delantero reclamaba los 43 millones restantes de la prima de renovación que había firmado un año antes, y que se le debía pagar en julio de 2017. Ante los rumores de su salida, el Barcelona depósito la suma en un notario y la Corte finalmente dio la razón al club catalán en junio de 2020. Como resultado, Neymar tuvo que devolver al Barcelona 6,7 millones de euros. ¿Cómo fue lo de José María Bartomeu con el Doraemon? ¿Te contactó el Barça? ¿Fue, bueno, no sé si a lo mejor tu agencia contactó? ¿Surgió de manera natural? Me hice el duro, ¿no? Dije, pues ahora no te contesto. ¿Tú me has denunciado? Pues me hago el duro. No le contesté, pero luego sí que me vino mi agencia y me dijo, oye, que nos ha vuelto a llamar esta mujer, que José María quiere hablar contigo. Y le dije, pues mira, vamos a quedar a desayunar, pero al lado de mi casa, que venga él. Y sí, sí, fui al bar de al lado de mi casa. ¡No me jodas! El día vino José María Bartomeu en chándal a desayunar conmigo. ¡No me jodas, tío! Sí, sí, y pagó él. Me pedí un bocadillo de tortilla, espectacular. Y pagó él. Y nada, el hombre, o sea, yo no entro en si lo ha hecho bien como presidente, si lo ha hecho mal, pero el hombre, encantador, nos echamos unas risas, me contó un montón de cosas que yo flipaba, o sea, bueno, me contaba en plan, joder, es que hemos intentado fichar a Neymar y no ha habido manera, me cago en la puta, de verdad. ¡Hostia! ¡Qué bueno! Pero cosas así, o sea, me contaba cosas de vestuario y yo dije, yo ¿por qué no soy un hijo puta? Pero aquí vengo con una grabadora y a este hombre le busco la ruina. En 2019 Auronplay subía un vídeo a su canal titulado, me ha denunciado el presidente del Barça. ¿Tú has amenazado a alguien últimamente? Y yo, hombre, hombre, a ver, hombre, a ver. Auronplay explicaba que cuando el jugador brasileño se marchó al PSG se puso a hacer bromas en Twitter, en plan Neymar, cabrón, Neymar, me has jodido la vida. Bartomeu, dimisión, novita, vamos a por ti. Todo esto en un contexto de risa y jocoso. Ya conocéis a Auron y ya sabéis cómo es Twitter. A finales de 2018 Auronplay tuvo que ir a recoger una citación en el juzgado y allí se enteró de que los motivos de la misma eran los tweets que había escrito un año antes. Josep María Bartomeu le había puesto una querella según el artículo 2.70 de la ley de enjuiciamiento criminal por proferir comentarios contra el Barcelona, el jugador y el presidente. El propio Auron explicaba en el vídeo que la jueza decidió no admitir la querella a trámite. Más tarde, a finales de ese mismo año, se reconciliaron ambos en el Camp Nou y Bartomeu le regaló una figura de novita a Auronplay. Es que es un cachondo. Pero esto no fue circunstancial. Josep María Bartomeu, que a marchas forzadas estaba convirtiendo en el presidente más impopular de la historia del Barça, se obsesionó con protegerse de las críticas. Y así fue como el 17 de febrero de 2021, dos medios de comunicación, el País y la SER Cataluña, publicaron un artículo en el que se afirmaba que el FC Barcelona había contratado a una empresa llamada y tres ventures desde finales de 2017, para desprestigiar y difamar a individuos y entidades del entorno del club que no eran afines a la junta directiva de Bartomeu, incluyendo a jugadores como Leo Messi y Gerard Piqué, en las redes sociales. Según la información, el Barça había pagado hasta un millón de euros al año por el monitoreo y la defensa reputacional en las redes sociales del presidente, la junta directiva y la marca. Además, se indicó que las facturas habían troceado entre diferentes departamentos para que cada uno fuese inferior a 200.000 euros, lo que evitaba que los contratos tuviesen que pasar por la aprobación de la junta directiva. Horas después, el Barça emitió un comunicado negando su relación con los hechos, aunque admitió que la empresa y tres ventures era proveedora del club, y explicó que si se demostraba que ésta tenía alguna vinculación con las cuentas de redes sociales, rescindiría el contrato con la misma. A causa de ello, al día siguiente el Barça anunció la rescisión de contrato con dicha empresa. ¿Y cuál creéis que fue el siguiente paso de Bartomeu? El 8 de abril de 2021 pidió la dimisión de cuatro directivos que habían sido críticos con él durante las semanas previas. El 17 de junio, la juez del Juzgado de Instrucción 13 de Barcelona, Adriana Gil, admitió a trámite la denuncia de la plataforma Dignidad Blaurana por presunta administración desleal y o corrupción entre particulares por parte de algunos directivos de la junta de Bartomeu en el Barça Gate. Y el remate definitivo fue la entrevista que Messi coincidió a gol.com, donde criticó duramente a Bartomeu por no permitirle salir del club y reveló las muchas veces que el presidente le había mentido, lo que aumentó aún más la tensión entre la estría del equipo y la junta directiva. El 14 de agosto se produjo la debacle del 2-8 ante el Bayern de Múnich, que dejó la imagen de un Barcelona abatido. Messi, el capitán, no compareció ante los medios. En los días siguientes se precipitó el despido de Setién y el fichaje de Ronald Koeman como nuevo entrenador azulgrana. Después, para no enturbiar demasiado el caso, el club decidió responder a Messi de forma oficial con un burofax, en el que se le decía que no había lugar a su salida, dado que la cláusula de su contrato ya no se lo permitía y que contaban con él. El día 3 de septiembre, al final, Messi concedió una entrevista en la que dijo que se quedaba. Para entonces, Bartomeu, Barto, Novita, ya era una caricatura sin autoridad sobre los jugadores, a quienes les consintió todo deportiva y económicamente. Cuando quiso tomar decisiones ya era tarde porque no había dinero para indemnizaciones y tuvo que soportarse el hazmerreír del fútbol. Acabó dimitiendo el 27 de octubre de 2020, tras una moción de censura que inició un largo proceso electoral y que concluyó con la victoria en las urnas de Joan Laporta. Volví a cerrarse el círculo. El 24 de abril de 2019, la Audiencia Nacional absolvió a Sandro Rosé y traspasar 643 días en prisión preventiva. Asimismo, fueron absueltos los otros cinco acusados de blanquear comisiones. La sala entendió que durante el juicio no quedó acreditada la ilicitud de estas comisiones y, por tanto, al no haber delito precedente, no existiría blanqueo de capitales ni tampoco el segundo delito por el que había sido procesado, integración en grupo criminal. La absolución fue especialmente relevante y a la vez sorprendente a la vista de la especial inflexibilidad que ejerció la magistrada Carmen Lamela durante la instrucción de la causa hasta el punto de denegar todas las peticiones de libertad de Sandro Rosé. De hecho, la absolución por el tema de las comisiones ni siquiera es completamente firme, aunque las posibilidades de que la nueva sala de apelaciones la revierta son remotas. En septiembre de 2019 también tuvo que declarar por un presunto delito de fraude fiscal. El exdirigente Blaugrana compareció ante el juzgado de instrucción número 5 de la ciudad condal después de que la Fiscalía de Delitos Económicos presentara semanas antes una querella contra él por haber utilizado presuntamente una empresa de la que él era administrador único, TOC SL, dedicada a la organización de congresos y con sede en su propio domicilio, para obtener rentas que no declaró en su IRPF por importe de 352.382 euros. Según los cálculos de la agencia tributaria, Rosé ya habría defraudado de esta forma un total de 229.569 euros en el ejercicio de 2012. En su declaración negó haber cometido fraude alguno y aseguró que todo se debía a un cambio sobrevenido de criterio de hacienda. Pero Rosé ha llegado a un acuerdo con la Fiscalía para evitar los 5 años de cárcel que le pedían. El otro caso que le afecta es la investigación sobre la presunta donación ilegal de un hígado al exjugador y exsecretario técnico del Barça, Érica Vidal. La Audiencia Provincial de Barcelona abordó reabrir el procedimiento. Según fuentes próximas a la causa, como consecuencia de la resolución se le ha atribuido ya la condición de investigado o imputado a Rosé por un presunto delito de tráfico de órganos, un delito castigado con hasta 12 años de prisión. En 2022, las pruebas biológicas indicaron que no existía parentesco entre Érica Vidal y su supuesto primo, Gerard Armand, quien supuestamente le donó parte de su hígado en 2012. La policía detectó supuestas irregularidades en el trasplante del hígado de Vidal, pero esto es una causa que todavía sigue abierta. Rosé, por lo que se ve, ha saltado el mayor obstáculo que tenía adelante, salir de prisión, pero aún le quedan varios más para despejar por completo su horizonte judicial, como también está siendo investigado en relación con el caso Negreira. Según las informaciones, la Fiscalía sospecha que Rosé podría haber utilizado una parte de los pagos a Negreira para financiar irregularmente su campaña electoral de 2010, en la que resultó elegido presidente del club. Por su parte, el 1 de marzo de 2021, Bartomeu fue detenido en relación con la operación BarçaGate, que involucró un total de cuatro detenidos. Bartomeu finalmente admitió haber contratado a I3 Venturas para mejorar la imagen del Barcelona en las redes sociales, vaya por Dios, pero negó cualquier intención de dañar la reputación de las personas involucradas en el caso. Y en todo lo relacionado con el caso Negreira, Bartomeu niega haber tenido trato con el exárbitro y haberse reunido con él. Además, aclara que el contrato con la CTA se firmó durante la época de Núñez y que él fue quien cortó el grifo a Negreira, si es que es un héroe. También mencionó que Laporta le cuadriplicó el sueldo. En cuanto a las facturas, explicó que con Laporta los recibos eran de 150.000 euros y con Sandro Rosé de más de medio millón de euros. No obstante, Bartomeu señaló que no cree que el servicio de la CTA influyera en las decisiones arbitrales. Pero es que me parece curioso porque hablan de estas cosas como si ellos no hubieran sido presidentes del Barça y no supieran si afectó o no. También añade que los árbitros eran totalmente independientes. Y así, amigos, es como se destruye la reputación y trayectoria de un club como lo es el FC Barcelona. La gestión basada en el resentimiento, pero a la vez apoyada en la inercia de la herencia recibida, no resultó un buen camino y la entidad azulgrana se ha acabado estrellando. Con la vuelta de Laporta, Mateo Alemany y Xavi, parece que a ratos la cosa va cambiando. Pero para mí, el aficionado, pero sobre todo el socio, tiene dos trabajos personales e intransferibles que hacer. Reflexionar sobre todo lo que ha pasado al club durante estos años y conjurarse para que no vuelva a pasar. Y desde el punto de vista práctico, todavía un tercero. Analizar la naturaleza de todas las posibles irregularidades cometidas durante el periodo de 2010 a 2020 y llevarlas, si procede a la justicia. Como hizo Jordi Cases. Aunque, en verdad, ¿qué os voy a contar yo a los barcelonistas de destruir equipos? Si yo, la verdad es que soy del Valencia. Muchas gracias. Y como hago en todos los vídeos, agradecer a mis mecenas de Patreon, los que sueltan Lapanoja, Josep Servat, Jamelín479, Paimey, Félix Hoyos, Miguel Busquets, Ignacio Moreno, Álvaro Talital, May Wave y José Valdés. ¡Os quiero!